Cuando agarro la gitana y la comienzo a templar Sin que ninguno me pida, te pongo a cantar Nada le debo a este mundo, que le puedo agradecer Si este mundo yo he venido solo a padecer No hay hermanos, no hay parientes, del amigo ni que hablar Solo el cariño de madre, eso si es verdad Chacarera me han pedido, la baguale de cantar Ya hay gran jóvenes y viejos, todos a bailar Muerte si me andas buscando, un favor te pediré Déjame seguir cantando, llévame después Si la chacarera muere, yo también quiero morir Muriendo la chacarera, para qué vivir Yo no envidio dicha ajena, nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el pobre, para mí es igual Chacarera me han pedido, la baguale de cantar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Salgan human Salgan 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 Gracias.